¿Su nombre, hermano? ¿Su nombre, hermano? Jorge. ¿Vive en dónde? En Loma del Mirador. Cuente su bendición, hermano. Bueno, primeramente quisiera saludar al 19 de los presentes que están acá. El burrito sencillo va solito al corral, buscando el amor bueno que te dé libertad. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Sí, el señor, el cóndor. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Yo me pongo tu uniforme y me das de morfar. Gracias por ver el video.